Para mí es sumamente un orgullo yo poder hacerle este humilde reconocimiento a dos equipos de mi pueblo de San Sebastián. Yo represento tres pueblos, presido la Comisión de Recreación y Deportes a nivel de todo Puerto Rico, o sea que he tenido que hacerle también otro reconocimiento a otros atletas también aquí, como presidente de la comisión, pero me siento más orgulloso de poder hacerle hacer a los que son de mi pueblo, y más que yo estudié en ambas escuelas. Estudié en la escuela Ernestina Méndez, que me gradué en el 89 de la Ernestina, y en el 92 que me gradué de la Patria de la Torre, que siempre han sido de las mejores escuelas públicas a nivel de todo Puerto Rico, tanto en lo académico como en lo deportivo, logrando grandes hazañas, y las logré cuando estuve jugando en ambas escuelas. Quiero reconocer a estas jóvenes de baloncesto, les deseo mucho éxito. El deporte es vital en el país. El deporte, yo como presidente de esta comisión estoy luchando, tratando de buscar más alternativas para el deporte, primero porque el deporte une a un país, une a los pueblos, desarrolla un talento increíble de grandes profesionales que van a conseguir unas becas universitarias, sea en Puerto Rico o en el extranjero. Es importante que el deporte sacan unos beneficios que a veces muchos piensan que no, pero es extraordinario. De lo mismo a los jóvenes de softball que todavía les falta por graduarse de cuarto año, que trabajen duro, que luchen por lo que ustedes quieren lograr. Si quieren llegar a jugar a grandes lías, quieren ser el mejor, tienen que trabajar duro para eso. Tienen que esforzarse, luchar, practicar prácticamente todos los días. Pero siempre respetando a sus padres, es lo más importante. Siempre sus padres van a estar ahí, son sus mejores amigos, sus mejores aliados, son sus padres. Y ellos nunca lo van a abandonar. Hay días buenos, hay días malos. Nosotros en el baroceto, tanto yo jugué todos los deportes, yo no quería cometer errores, pero se aprende. Tú cometes un error, lo practicas más fuerte, y eso te hace más grande, y eso te hace más fuerte. Pero puedes lograrlo, en la vida no hay nada imposible. Los sueños se cumplen, pero hay que luchar por ellos, hay que trabajarlos. Vengo de una familia que le gusta mucho el deporte, creemos en el deporte, y tenemos mucha fe de que en el deporte hay grandes oportunidades. Y como yo siempre digo, si es bueno para mis hijas, para mi familia, es bueno para todos los niños de Puerto Rico. Así que yo voy a estar ahí, buscando los recursos necesarios, para que más jóvenes puedan tener estas oportunidades. ¡Gracias!